Dejé que la vida siguiera su rumbo, ya ves, ya ves Después que me fuiste dejándome herida, sané, sané Y ahora tú vienes perdón de aquí, pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Dejé que la vida siguiera su rumbo, ya ves, ya ves Encontré un nuevo amor y de tus besos pronto me olvidé, me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí, pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que te llevara la calma que tu amor no me dio Dejé que la vida siguiera su rumbo y busca otro amor Dejé que la vida siguiera su rumbo, ya ves, ya ves Dejé que la vida siguiera su rumbo, ya ves, ya ves Y ahora tú quieres quedarte aquí, pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me llevara la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil entiéndemelo Dejé que la vida siguiera su rumbo y busca otro amor Dejé que la vida siguiera su rumbo y busca otro amor Dejé que la vida siguiera su rumbo, ya ves Dejé que la vida siguiera su rumbo y busca otro amor Y buscar Dramón